secretos de los famosos te agradece haberte suscrito a este canal así que comenzamos así reaccionó angeli boyer al cambio de look de danilo carrera el actor danilo carrera causó revuelo en redes sociales al aparecer con un drástico cambio de look que llamó la atención de sus fans y de varias famosas como angeli boyer e irina vaeva quienes reaccionaron a las fotografías que compartió en su cuenta de instagram donde tiene casi tres millones de seguidores el actor compartió varias de las imágenes en las que dejó ver que se cortó su cabello largo el cual fue parte de la caracterización para su personaje de mateo en quererlo todo donde actúa al lado de su ex novia michelle renault déjame marcar el ritmo porque no estás pensando con claridad escribió el actor en su publicación los fans del artista llenaron su publicación de mensajes donde resaltaron que su cambio de look le hace lucir mejor que antes y que le favorece más el cabello corto y es que la publicación de danilo carrera consiguió más de 228 mil me gusta entre ellos están angeli boyer irina vaeva pedro prieto y horacio pacheri son algunos de los famosos que reaccionaron al cambio de look de danilo carrera y le dieron me gusta el cambio de look del actor provocó que varias de sus admiradoras le dejaron piropos y hasta recibió propuesta de matrimonio la verdad con cabello largo corto sigues estando guapísimo hasta que te cortaste la greña así te ves espectacular wow pero qué hermoso cásate conmigo me encantas te queda muy bien el cabello corto tan perfecto miren qué modelazo seguro michelle se vuelve a enamorar de ti te puedes casar conmigo le escribieron al actor hace algunas semanas michelle y danilo dieron de qué hablar al confirmar su ruptura sentimental y hablar de las razones que los llevaron a separarse los famosos aparecieron en un vídeo donde revelaron que aunque exista mucho amor entre ellos por el momento están en etapas diferentes pues el actor aún no quiere tener hijos la actriz confesó que uno de los más afectados tras la ruptura es su hijo marcelo quien extraña mucho al actor ecuatoriano ya que lo llegó a ver como una figura paterna michelle reveló que si está de acuerdo en que su hijo y su ex novio mantengan una amistad mi bebé tiene a su papá que está súper presente y acá danilo sabe que termina siendo amigo de mi hijo una cosa no tiene que ver con la otra y como ellos quieran seguir alimentando su relación para mí está perfecto aseguró la actriz ante la prensa y a ti qué te parece este cambio de look de danilo carrera déjanos lo saber en los comentarios si te gustó este vídeo regálame dedito arriba compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy carla hasta la próxima